RIDÍCULO DECIR QUE PACHUCA TRAJO LAS BARRAS A MEXICO Andrés Fazi Andrés Fazi, expresidente deportivo de los Tuzos y hoy presidente de talleres de Córdoba, calificó como ridículos los señalamientos que ponen a Pachuca como el equipo que trajo las barras al fútbol mexicano, señalamiento que tomó mucho más fuerza luego de los hechos violentos del pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora. Siempre que en México ha habido una situación o algún conato de bronca entre dos hinchadas, una situación no común en México, porque gracias a Dios no es recurrente, pero se ha dado, aisladamente se ha dado o se han dado situaciones, se pone, yo te diría que hasta ridículamente un poco la situación de que Pachuca trajo las barras. Pachuca no trajo las barras, Pachuca lo que hizo fue traer una persona de Costa Rica de un grupo de animación del Zapriza, que vino, trabajó con jóvenes de los colegios y pudimos hacer una porra familiar, una porra con cánticos, hicimos un CD con más de 40 o 50 canciones para que la gente empezara a vivir el fútbol con una magnitud de cántico, de festejo, de apoyo y transformándose en el jugador número 12. Y eso fue lo que hizo Pachuca, con reglas, con reglas claras, con reglas de respeto, con reglas de armonía, con reglas de familia, con reglas de valores, como siempre ha sido nuestra decisión. Lamentablemente, cualquier situación que se dé y sobre todo con algunos colegas tuyo bastante malintencionados, bueno, listo, quieren culpar, ¿no es cierto?, a Pachuca. Cuando Pachuca, imagínate, en 27 años que hemos estado jamás en la vida, ni del local, ni del visitante, se ha involucrado en un conozco de bronca. Y es muy, muy claro, muy claro, yo te diría que, hasta exageradamente claro, que lo que pasó en Querétaro no tiene nada que ver, ni siquiera el fútbol, no tiene nada que ver, ni siquiera el fútbol, ni siquiera el fútbol tiene nada que ver a lo que pasó, y hay que ser severamente drástico en que realmente esas cosas no vuelvan a suceder, porque esto no fue una situación de que yo le voy a Querétaro o yo le voy al Atlas y te grito un gol, o me enojo porque vos me dedicaste un gol de tu equipo. No, 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 esto fue una cosa totalmente extrafútbol, y donde, ojalá, gravísima, y ojalá los responsables paguen, y paguen muy fuerte la vergüenza de lo que pasó en ese estadio, que fue totalmente extrafútbol, y no me siento identificado absolutamente para nada de ese tipo de manifestaciones.